Un beso de despedida, ¿cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraron por mí? Háblame, rompe el silencio, no me estoy muriendo. Y quítame este tormento porque tu silencio son desayos. Cosas que tiene la vida, y cosas que hay que llevar, y cosas que tienen destino serán mi camino, sufrir y negar, pero de nada, quédese tus labios, un solo momento y de cuando me voy, Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós.